Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación Hola, soy el sargento David Moreno, vamos a ver este tremendo caso Y ahora vamos al condado de Huepa, en el estado de Texas, donde un oficial de la patrulla de caminos de Texas, un state trooper, intenta la detención de un vehículo por una violación de tránsito Lo que no sabía el policía, es que había 5 indocumentados adentro del vehículo, y que el conductor, era un coyote Vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo, vamos No, no está parando Sincronización 1, 2, 3 3, 4, 5, 5 subjects running on Fall Drive, Advice VP, also let me know if there is a... Taxon out and alert. 10-4-1 Malibu, 10-4-8-2-3-0-2-36, advise on update your train. Still in a helo, just passed from us. Doble on your car, honey. I can't tell we're reported. Are you clear? All right, vehicle is 10-15. 10-4-1-2-3-0-2-3-0-2-4-1-2-3-0-2-4-0-2-3-0-2-3-0-2-3-0-2-3-0-2-3-0-2-3-0-2-5-0-2-3-0-2-0-2-3-0-2-0-2-3-0-2-4-0-2-0-2-3-0-2-4-0-2-0. No, al final el sujeto, el coyote De inmediato fue capturado El policía tiene que ir siempre detrás del coyote Fue el primero, el principal Por eso no se bajó del vehículo Y siguió a las otras cinco personas Porque siempre tiene que ser el coyote El que tiene que ser arrestado Muy buen trabajo este policía Lo persiguió hasta que el malandrín Chocó contra una piedra Y se salió del vehículo Salió corriendo Pero de inmediato lo capturaron Gran trabajo de la policía de caminos Ahí en Texas Ahora este sujeto enfrentará cargos Por estar traficando indocumentados Y por evadir a la justicia Gran trabajo chicos Las cinco personas parece que fueron atrapadas No la libraron No la hicieron Y gracias por patrullar conmigo Nos vemos para la próxima Oficial David Moreno En el estado de Utah Tiene puesto de sargento Y navega en la patrulla Él les tiene a los que van A exceso de velocidad Y los que le echan mentiras A los que les va mal ¡Felicidades!